Las hijas del presentador y Sandra Domex son muy unidas. Bertín Osborne vivió un año difícil, repleto de desafíos y novedades. El presentador se separó hace unos meses de Fabiola Martínez, la madre de sus hijos más pequeños, la mujer que lo acompañó en los últimos 10 años. El divorcio fue en buenos términos, se tienen mucho cariño. El cantante logró salir adelante gracias a su trabajo y a sus hijos Quique, Carlos, Claudia, Eugenia y Alejandra Osborne. Bertín Osborne aprende mucho de ellos, sobre todo de su primogénita, fruto de su relación con Sandra Domex, Alejandra, quien también se separó hace unos meses. La más desconocida de las hermanas ejerce muy bien el rol de madre, es la consejera del grupo. Se casó y tuvo tres hijos con un joven llamado Joaquín, pero decidió ponerle punto final a la relación en 2017, después de 13 años de matrimonio. Alejandra Osborne logró salir adelante con una gran sonrisa en su rostro y, al poco tiempo, comenzó una relación con un ejecutivo de publicidad, Fernando Carrascal, pero el romance no prosperó. La hermana mayor cuida mucho del clan, se convirtió en el gran sostén de Eugenia Osborne, quien se separó hace unos meses. Hace unas horas, la directora de arte dio a conocer una gran noticia en sus redes sociales, el regreso de la marca de ropa Josintropia. La hija de Bertín Osborne publicó un emotivo vídeo hablado de la firma y de sus hermanas. Mis hermanas me inspiran sobre todo amor, ellas hacen que me sienten, son como una piña, y siempre he dicho que todas para una y una para todas. Alejandra Osborne también reflexionó sobre el futuro y aseguró que a su yo de hace 10 años, le diría que lo mejor está por llegar, que me esperan los mejores años de mi vida. Lo que más le gusta de ella es que conoce sus gustos, qué es lo que quiere y lo que no.